Es una enfermedad autoinmunitaria crónica, es decir, que el sistema encargado de protegernos de factores externos y dañinos se vuelve en contra de los organismos y de los tejidos, por lo que puede afectar articulaciones, piel, los pulmones, los riñones, los vasos sanguíneos e incluso el cerebro. Y para conocer cómo se vive con esta enfermedad, tenemos a los siguientes invitados aquí en Código Salud. La licenciada Idania Ruiz Solís, ella es psicoterapeuta de la Asociación Atristain de Niños con Lupus Eritematoso Sistemático Mexicano SACE. La licenciada Marcela Rivera Laguna, ella es psicóloga directiva. Víctor Manuel Hernández Tapia, quien es paciente de lupus. Y María Elena Tapia, quien es la madre de Víctor Manuel. Bienvenidos, bienvenidos todos aquí. Muchas gracias. Todas y tú también, Víctor. ¿Cómo estás tú, Víctor? Bien, sí, bien. ¿Qué edad tienes? 14 años. 14 años. ¿Y padeces lupus? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo, Víctor? Me lo diagnosticaron a los 8 años. ¿A los 8 años? ¿Cómo te empezaste a sentir? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? Los primeros síntomas fue que me empezó como allí, se me reventó el oído primero. Y pensamos que era una infección, después se me curó y me salieron como manchitas rojas en la piel y ya me llevaron al hospital. Ya ahí fue cuando me lo detectaron. Al entrar en el hospital, llevaba el potasio alto. Por ahí, en el hospital me detuvieron un mes. Estuviste internado un mes en el hospital. Y durante ese lapso fue que me detectaron el lupus. Señora, platíquenos un poquito de Víctor. ¿Desde que nace Víctor, fue un chico sano, desde que era niño, desde que era pequeñito, o se enfermaba constantemente de alguna enfermedad, de algún padecimiento que tuviera? Él era normal, sano. Sano, un chico sano. Empezó a la edad de seis años, como con los ganglios se le inflamaban. De ahí, con un tratamiento de antibióticos, todo pasó muy bien. Pero a los dos años empezó otra vuelta a enfermarse constantemente de la garganta. Los antibióticos ya no reaccionaban, entonces ya se les reventaba el oído seguido. Empezó con un salpullido, yo decía, se está haciendo alérgico a algo. Lo llevé al hospital infantil, al Federico Gómez. Y ya de ahí, al hacerle laboratorios, pues me dicen, ¿sabe qué? Va a tener que estar internado porque tiene el cotáceo alto, tiene anemia. Entonces, pues se me hacía rarísimo porque tenía buena alimentación. Entonces, empezaron a hacer la investigación, me lo internaron un mes. Tenía todos los ganglios inflamados, pensaron que era un cáncer de no Hawking. Afortunadamente, al salir el término del mes, me dicen que no, que nada más era el lupus, que descartaban totalmente el cáncer. De ahí me lo empezaron a tratar y pues fue cuando empecé, yo no sabía que era lupus. Y entonces es cuando me, pues sí, se viene uno abajo cuando le diagnostican que es una enfermedad crónica y que además de eso es incurable, pues es una etapa difícil, ¿no? Tardo en aceptar, yo creo, más de dos años la enfermedad. Sí. Porque es un cambio radical en la vida. ¿Cuántos hijos tiene además de Víctor? Tengo otro hijo que tiene 22 años y es Víctor, nada más. Víctor es el menor. ¿Está casada? Sí, estoy casada. Bien. Es muy común que se confunda el lupus, licenciada, con otro tipo de enfermedades, como en el caso de Víctor, ¿no? Que nos mencionaba su mamá. Es muy común por los síntomas, porque realmente es como muy complicado detectarlo. ¿Por qué es tan complicado detectarlo? Como es sistematizado, como sistémico, no sabemos exactamente, te pueden dar dolores de piernas, te puede dar una gripa y lo estamos confundiendo con la neumonía. Es como muy difícil. No todos los doctores se especializan o están capacitados para detectarlo tan fácilmente anteriormente. Ahora ya tenemos como ese avance. Claro. Y hablando de porcentajes, ¿ha aumentado la cantidad de pacientes con lupus en los últimos años? Sí, yo creo que sí ha aumentado. Bueno, yo creo que ha aumentado un 20% por lo menos en la población. ¿En México? En México, estamos hablando en México, en nuestro país. ¿Qué nos puede decir usted, licenciada, también de la experiencia que tiene con pacientes que padecen lupus? Bueno, pues es una experiencia interesante, aunque realmente sí son situaciones difíciles las que hay que de alguna manera afrontar y sobre todo acompañarlos. Terapéuticamente se han reflejado muy buenos resultados debido a que, bueno, también se basa mucho en el autoconocimiento. Sobre todo el autoconocimiento de sus emociones, que siento, por qué lo siento. Y, bueno, más que nada también el conocer las etapas del duelo que se está viviendo también es algo representativo durante el proceso, ya que este les ayuda a tener una mejor condición o calidad de vida, ¿no? Enfrentando y asumiendo sus situaciones con más conciencia, responsabilidad, pero sobre todo, bueno, también existe esta parte de que de alguna manera reconoce, ¿no? Sus nuevas habilidades, sus sueños en la vida, el hecho de que pueden continuar con una vida de una manera normal. Claro, se puede vivir con lupus. Exactamente, se puede vivir con lupus. Todo esto, pues, es mediante el reconocimiento de sus emociones más que nada, ¿no? Se manejan técnicas, dinámicas, su historia de vida, las conexiones emocionales que llegan a realizar en algún momento. La parte emocional es fundamental. Exactamente, porque, bueno, una vez que elaboran esta parte de trabajo emocional, les permite llevar el tratamiento con, bueno, apegarse incluso al tratamiento de mejor manera, ¿no? Con más entusiasmo. Finalmente son condiciones humanas que en un momento dado ellos van concientizando, ¿no? El hecho de que tengas un diagnóstico no te limita en cuanto a tu trascender en esta vida, ¿no? Sino todo lo contrario. Pues, una manera de valorar e incluso, pues, replantearte las situaciones que vives. Pues, dependiendo, porque cada paciente o cada persona, cada individuo tiene una historia de vida y tiene objetivos a alcanzar. Entonces, no tiene por qué limitarte a una situación si de alguna manera, pues, la puedes entender como una parte o una condición de vida, ¿no? Que de alguna u otra manera todo el tiempo estamos teniendo pérdidas. ¿En qué año estás ahorita, Víctor? En el 2020. No, 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 el escolar, en la escuela, en la escuela. Ah, en tercera de secundaria. No, 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 no. ¿Y tienes novia? No. ¿No tienes novia? Pero se me hace que te gustan un par de chamaconas. Ah, pues, sí. Más que no. ¿A quién no, verdad? Vamos a continuación a ver esta cápsula sobre los tratamientos para el lupus y regresamos a seguir platicando aquí en Código Salud. ¿Sabías que el lupus es una enfermedad autoinmune? El propio sistema inmunitario ataca a las células y tejidos a los por error. Esto puede dañar la piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro. A pesar de que cualquier persona puede padecer lupus, las mujeres están en mayor riesgo. Y bueno, pues sí, son varios los tratamientos en un momento dado, ¿no? Que se siguen para los pacientes que tienen lupus. Pero bueno, está comprobado que hay un vínculo a nivel emocional, por supuesto, con el lupus también, o sea, con esta enfermedad en un momento dado, ¿no? Y la calidad de vida que también pueda tener el paciente, pues también es fundamental. En tu caso, Víctor, por ejemplo, ¿tú les dices a tus amigos que tienes lupus? No, porque en mí como que no ha sido tan agresivo el lupus y no... en mi vida diaria no hay limitantes. ¿No tienes ninguna limitación? No, solo no exponerme mucho tiempo al sol y usar mis medicamentos. Claro. Pero en sí yo no tengo limitaciones. La limitación es cuando... Ahorita por lo menos no, pero después siento que puede haber algunas limitaciones. ¿Practicas algún deporte? Sí. Fútbol. Eso. ¿Y quién es tu jugador favorito? Messi. Cristiano, ¿no? No. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, licenciada, en algunos casos sí hay personas que tienen lupus, que padecen la enfermedad y están más limitados también, ¿no? En algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿en cuáles serían? Por ejemplo, tienen algunos trabajos que pueden hacer, como él decía, no se pueden exponer al sol, no pueden estar mucho tiempo sin tomar medicamentos. ¿Qué pasa con esto del sol? O sea, ¿en qué afecta? Digo, de por sí, obviamente hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, ¿no? Cuando nos exponemos libremente a los rayos del sol. Pero en el caso de un paciente con lupus, ¿por qué le prohíben hacerlo? Sí, se enrojecen, se les hacen tortas como muy grandes y es como muy difícil de atacarlas por el mismo medicamento. Por todos los medicamentos que ellos llevan, no puedes volverlos a medicar, tienes que ser como muy cuidadoso en el medicamento y ellos no se pueden, no es tan rápido la regeneración. Por eso ese es uno de los mayores problemas, no exponerte al sol. Claro. ¿Tienen algún límite de tiempo para vivir? O sea, ¿mueren a alguna determinada edad o no? Bueno, desgraciadamente no tenemos como un tiempo establecido para que vivan, porque es de acuerdo a las enfermedades que ellos vayan desarrollando, como te mencionaba, puede ser una gripe y si no es atacada a tiempo, pueden generar otra cosa, neumonía, más bien es ahí, apégate al tratamiento y está muy pendiente y es hacer conciencia, conciencia de que están enfermos, de que quizá no sea la palabra correcta, no somos normales, necesitamos más cuidado, somos muy especiales, somos más especiales y necesitamos más cuidado, más calidad de vida, querernos, conocernos, apoyarnos. Nuestra labor, como y Daniel lo platicaba, es hacerles conciencia de que quizá estar enfermo es una oportunidad. De acuerdo. Para poder hacer más cosas, para poder frenarte y saber que tienes, que puedes valorar, poder hacer cosas mejores, no verlo como una limitante, sino cosas que puedes arreglar. Y también estar conscientes de que uno puede llevar una vida normal siempre y cuando tomes tus medicamentos, ¿no? Claro. Porque también eso es fundamental. Eso es fundamental. ¿Los medicamentos se van cambiando a lo largo del tiempo? Sí, se van cambiando. ¿Se modifican? Se modifican de acuerdo a las características del paciente. A veces no le puede hacer la prensión a alguien, pero le hace otro medicamento. Bien. Entonces sí, es de acuerdo al paciente. ¿Cómo ha sido, señora, para usted llevar esta parte del control de los medicamentos para Víctor? Bueno, es desgastante económicamente. ¿Son medicamentos muy caros? Porque son medicamentos caros. El Seguro Popular no ayuda, no sirve para un paciente con lupus. Entonces... No hay ningún apoyo por parte de ellos. No hay ningún apoyo. Entonces, de ahí, primero es desgastante económicamente, pero después de eso, o sea, la actitud y eso nos mueve a buscar ayuda. En este caso, yo busqué la ayuda con la asociación, a Tristein, y medicamentos que, por ejemplo, el micofenolato cuesta cinco mil pesos. Tenemos el apoyo de la asociación. Entonces, son dos cajas las que él toma al mes. Entonces, el desgaste para nosotros en nuestra situación... Es mayor, claro. Pues es bastante. Entonces, la asociación nos ayuda, aparte del medicamento, nos da ayuda psicológica, que me ha ayudado mucho. También les ayuda a ellos en cuanto a sus lentes, les da cuidado. Organizan eventos constantemente de recaudación. Para recaudar, también, siguiendo su tratamiento, ha podido estar controlado. Apegado a su tratamiento, como él lo dice, todas sus actividades son normales. Claro. O sea, este... Y no, en realidad... ¿Y Víctor lleva una vida normal? Normal. Podríamos decir. A lo mejor, sí. Yo, este... A veces en la escuela son muy duros. Los niños dicen las cosas sin sentir. Entonces, la verdad es que no he tenido la necesidad de decir que él está enfermo. Aunque a él tampoco le gustaría. Y, este... Pues hemos respondido al tratamiento y, en realidad, la enfermedad ha sido muy noble con él. Porque no lo ha atacado. A él lo atacó en un inicio en su riñón. Tuvo una fase nefrótica etapa 4. Le dañó mucho el riñón. Pero ya después del primer año que fue controlada la enfermedad, él siguió su vida normal. Bien. Víctor, ¿cuál es tu mayor anhelo? ¿Cuál es tu mayor sueño? Ser marino. ¿Ser marino? Sí. ¡Guau! ¿Y qué vas a hacer para lograrlo? Este... Actualmente vi los requisitos para tratar de ingresar a la heroica escuela naval. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que en uno de los requisitos era tener vista 2020. Este... No tener lupus. Pues, no sé por qué causas. Pero, pues, al no, este... En el momento sí lloré, este... Como que me decaí, pero después dije no. Por los requisitos que piden. ¿Qué piden muchos requisitos? Ajá. Algunos. Y, por ejemplo, lo que le digo, la enfermedad, ahí sí ya como que me limitó. Dije, no, nunca me había limitado y ahora... ¿En qué sentiste que te limitó? Pues, por ejemplo, ya no podré ser marino en esa forma. Uno de los requisitos es no tener lupus. Ah, uno de los requisitos para entrar a la marina es no tener lupus. Entonces, él pensó que después de la secundaria podía cursar su preparatoria ya en la marina. Pero no, los requisitos son ser mayores de 18 años y no tener lupus. Entonces, ahí fue cuando se decae, pero afortunadamente platicando con la psicóloga, me lo tranquilizó un poco, pero no abandonas su idea. Porque llevo muchos años creyendo en eso. No la abandonas, Víctor, yo te lo digo de verdad, de corazón, no abandones tu sueño, no abandones ese anhelo de poder estudiar para ser marina. Bueno, sigue adelante, eso es lo principal. Los sueños son para lograrlos, para vivirlos, para hacerlos realidad. Entonces, no te machicopales. Después vamos a estar platicando, vas a ver, tiempo después, cuando ya estés en la marina. Así va a ser. Vamos a ver esta cápsula rápidamente, síntomas de lupus. Síntomas de lupus. Dolor o hinchazón en las articulaciones. Dolor muscular. Fiebre sin causa conocida. Erupciones rojas en la piel, generalmente en la cara. Pérdida del cabello. Úlceras en la boca. Pues creo que quedó muy claro ya, ahora sí que a lo largo del programa hemos hablado de lupus, esta enfermedad. Y yo quiero agradecerles mucho su visita, su presencia en Código de Salud esta mañana. Licenciadas, muchas gracias. Gracias. Señora, muy amable de verdad por traer a Víctor por estar aquí. Y a ti, mi querido Víctor, te digo, y te reitero, que no pierdas la fe y no decaigas en ese sueño que tienes de incursionar en la marina de México. Porque tienes toda la vida por delante y vas a salir adelante. Yo te lo digo, que ya estaremos platicando tiempo después, cuando ya seas todo un marino. Te agradezco mucho, de verdad, les agradezco mucho su presencia esta mañana. Y a ustedes, queridos amigos, les agradezco también el sintonizarnos, los invito a que nos acompañen el día de mañana en punto de las 11 de la mañana a través de Heraldo Televisión. Aquí en Código Salud, soy Adriana Rivera Melo. Gracias. 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 Gracias.